Algo que es una corriente, una tendencia que está en todo el mundo respecto del patrimonio industrial y del patrimonio del trabajo. O sea, las huellas del trabajo, de cómo se ha construido una ciudad sobre ciertas actividades productivas económicas, son cuidadas, son protegidas y tal vez utilizadas a lo mejor con usos variados, cuando ya resultan obsoletas para la producción, con las condiciones tecnológicas del momento, pero se las cuida como una huella de la historia, de la historia productiva de una ciudad. Si nosotros borramos los hornos de cal, si borramos la fábrica cocerámica, si borramos el puerto viejo, el puerto nuevo, lo que estamos haciendo es aniquilar toda huella de la existencia de esta ciudad, del origen de esta ciudad. Y eso es lo que nos interesa y nos moviliza en este momento. Son dos problemas muy importantes, son dos bienes a preservar. Uno es el trabajo, es la fuente de trabajo de los empleados, de los obreros de Cosenamic, y la otra es la huella física que tiene que ser preservada. La comunidad tiene que ayudar a que eso no desaparezca. Nosotros tenemos un gran sentimiento por lo que han quedado ellos sin trabajo, son 49 familias que quedaron con promesas anteriores que se les dijo que lo iban a instalar en el parque industrial con su maquinaria como corresponde, y hoy se encuentran que ni siquiera existió eso y que sí se están quedando con el predio, que no es de la ciudad, como dice Mora acá, que es arquitecta y que conoce mucho de códigos urbanos y todo. Esto debe ser preservado para todos los vecinos, no solo de la ciudad, sino de todos aquellos que quieran conocerlo y que quieran saber la historia de nuestra ciudad. Y borrar la historia es como borrar nuestra propia vida desde que nacimos hasta hoy. Así que yo creo que vamos a seguir defendiéndolo y si hay algún negocio inmobiliario atrás de esto, seguro que los vamos a enterar y vamos a combatirlo.